El Triste En tu pelo tengo yo, del cielo en tus brazos el sabor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho yo Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, del cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento escucho yo Tu voz por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca por tus lágrimas y vos Ay, me muero En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas Y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De mieles en tu aliento escucho ya Tu voz por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas Y vos me muero Internacional El triste Revilla Record La marca de los éxitos La marca de los éxitos De la marca de los éxitos El encargado De la marca de los esxitos Ode тради